¿Qué tal amigos de Battlefield 1? Hemos tomado un tiempo objetivo. Hemos tomado un tiempo objetivo. Battlefield 4 Y debo decir que... Creo que no se han equivocado en haber hecho este Battlefield. En esta época, en la Primera Guerra Mundial. Al inicio tuve unos pocos pequeños... Pocos pequeños. Unos pequeños problemas técnicos. Nos está acabando. Pero... Pero fue porque... Bueno, el controlador estaba dando problemas. No era una cuestión... Mía, entonces... Mucha gente se quejó y dice... No, que... Es problema de controladores. Que ya se va a solucionar. Así que... Bueno, nada más tuve que esperar un poco. Y... ¡No! Puntería más mala. Bueno, ahí está. Solo tuve que esperar un poco de tiempo y... Salió un nuevo controlador. Que... Bueno, no era ni siquiera para Battlefield. Bueno, este tipo más reviro no. No, mía. Halfway ahí. Tenemos la mano upper. Ni siquiera era para Battlefield 1. Sino que era para Titanfall 2. Que por cierto, ahí lo tengo. Uno de mis amigos que tengo Origin me regaló una llave. Así que le mando un saludo... A mi estimado Carlitos. Vamos. Y... A ver. Tal vez les traigo un gameplay otro día. Porque... Estuve jugando un poco la campaña. Y... Está bien. Me gustó el... El Battlefield... El Battlefield. Titanfall 1 me gustó bastante. Así que a ver. Eh... ¿Qué me gusta de Battlefield 1? Porque... Pues... Tiene un subalgo ahí... Que si... Ven, que puntería más mala tengo ahora, loco. ¿Qué pasa? What the fuck? Me gusta la brutalidad que tiene el juego. Me gusta la brutalidad que tiene el juego. O sea... No sé por qué... Bueno, yo me imagino que quizás es por... Tenemos asesorios limitados. El armamento es bastante simple. No es como... Tanta tecnología, ¿no? Como era Battlefield 4, por cierto. O incluso Battlefield 3. Y si nos vamos más para atrás todavía, Bad Company 2 era así. Tenía mucho que ver la tecnología y todo eso. Entonces... Siento yo que... Eso... Le da un... Un buen refresh... En cuanto a jugabilidad se refiere. Me entretiene mucho el saber que hay que apuntar bien y... No hay que desperdiciar la bala. Por ejemplo... Esta arma que ando ahorita... Apenas... Ayer... La... Compré... Para probarla. ¡Oh! Y... Me ha gustado mucho, men. Estaba usando la otra. La normalita. La que viene por defecto. La Trench. Algo así, creo que se llama. No me acuerdo. Y... Eh... Está bien. Lo cierto, lo único que no me gusta es que la cadencia es muy baja. La cadencia es más alta. Esta es la cadencia más alta. Pero... Tiene una penalización... De... Tiene muy pocas municiones. Nada más tiene 25 tiros. Hemos perdido el objetivo. Entonces... Eh... Se siente a veces... Cuando tiene muchos enemigos... Eh... Cerca. De hecho... Lo más que he podido hacer es un triple kill. Nada más. Esto. Y... Espera un momento. Esto... Qué mala puntería, loco. Y si se siente eso. Esa... Esa baja de... Pues... Que no tienes más oportunidades de... Hacer más kills y todo. Eh... Los vehículos. Bueno, los tanques me gustan un montón. Muchos dicen... No. Que... Están chetados. Y que... Que tienen mucho da... Va. A ver. Partamos de que los tanques son tanques, loco. O sea, no son de papel. Yo podría decir de que... Por primera vez... En la saga de Battlefield. En todos los Battlefield que he podido jugar. Por fin siento que los tanques de verdad son útiles en cuanto a su naturaleza se refiere. ¿Por qué? Son tanques son fuertes, duros. ¿No? Eh... La munición de verdad te hace daño. O sea, te pega uno y... Jeje. O sea, así se siente, pues. ¡No! ¡Ah! Entonces... Eso me gusta bastante. Eh... Aparte que... Genera un reto, ¿no? De poderlos destruir y todo. También me gusta un montón. Perdido el objetivo. Está bien. Entonces... No me quejo. Yo dejaría los tanques así como están. No les tocaría nada. Me gusta como están. Porque después se siente el apoyo, ¿no? Que te dan cuando estás ahí. Que... De hecho hay partidas que se definen gracias al buen uso de los tanques. Porque eso es otra cosa. O sea... No solamente agarrar el tanque y salir y soy invencible, no. Porque... Te agarran bien y... Jeje. Entonces... Hay que salir a usarlos también. Los aviones. Todavía no me he subido a ningún avión. Eh... Lo probé en la Beta. Lo sentí un poco lento. Quizás porque... Bueno, estoy acostumbrado, ¿verdad? O sea... Estaba acostumbrado a los aviones de Powerful 4. Y esta cosa, man. Powerful 3 y así. Entonces... Lo sentí bastante lento. Un poco difícil de maniobrar. Obviamente... No es que sea yo. Sino que hay que... Bueno... No es que sea el avión. Sino que soy yo. Hay que aprender a... Esta cosa, man. Espérate, loco. Que yo vi aquí que le podías meter... A ver... Holy shit. Se me adelantaron. Eh... Soy yo el que se tiene acostumbrado a los aviones. Y... Porque he visto yo otros... Bueno, otros amigos que los usan y les va bien. Lo maneja muy bien. Y hace buenas kills. De hecho... Holy shit. De hecho, para derribar el... 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 El Zeppelin. Tienes que hacerlo con un avión, man. O... Socar que te deje el enemigo a utilizar los antiaéreos. Entonces... Bueno, hoy podría decir que Battlefield 1 está bien. Primeras impresiones. Este video podríamos hacerlo así como unas primeras impresiones. Podría decir que está bien. Está muy bien hecho. Eh... Está muy bien pensado. Hay muy buena acción. A mí me gusta. El juego está bien. Le tengo que meter más horas. Creo que nada más le he metido unas... Seis horas, creo. O algo así. O sea, nada. Así que a ver. A ver qué se viene más adelante. Voy a seguir grabando videos. Voy a retomar otra de YouTube. Ya es tiempo de hacerlo. Y bueno. Aquí lo voy a dejar. Cuídense un montonazo. Pórtese bien. Ya saben, si les gustó el video denle like. Y compártanlo con sus amiguitos. Para que lo puedan ver. Ya. Nos vemos. A la próxima. Adiós.